El día de hoy les traigo un room tour ¿Se acuerdan? Se lo voy a enseñar Más adelante con la compañía de la Lidura Mayor Porque me da miedo Me dijeron que aquí murieron dos personas Esta casa tiene fantasmas No les había dicho, pero hay una niña que se escucha llorando por las noches Vengo miedo, la verdad ¿Oye? ¿Esto para qué? Esto es de la reina Isabel, ¿no? Es lo que nos dijeron, esto es una reliquia Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén súper súper bien Mi nombre es Juan Díez Pantoja y bienvenidos a un nuevo video Familia, el día de hoy les traigo un room tour pasadísimo De verdad que estoy impresionado con esta habitación En estos momentos estamos en Santiago de Chile Porque hoy tenemos un concierto Y mañana tenemos dos conciertos aquí en Santiago de Chile Y estamos en una habitación, familia, increíble Una habitación bellísima Una habitación en donde ya se quedó Justin Bieber Y muchas personalidades que ni se imaginan Yo estoy sorprendido porque ayer el guardia nos enseñó un video De cuando Justin Bieber sube este elevador Y se queda en esta habitación Es una habitación bellísima Y por algo él y muchos se han quedado aquí Y el día de hoy me siento muy afortunado De que se las voy a mostrar a ustedes a detalle Quiero que chequen qué bella habitación tenemos aquí en Santiago de Chile Así que, sigan viendo Si quieren más videos como este Denle like a este video Y yo voy a hacer más videos como este Claro que nada, aquí está la puerta ¿Qué dice aquí? Suite presidencial Porque yo soy el nuevo presidente de México ¿Están listos? Mis leyes van a ser perrear todos los fines de semana Es más, no todos los fines de semana Todos los días O sea, la educación pública va a ser un perreo En la educación la maestra les va a enseñar a perrear Eso es lo que tienen que enseñar Bajo mi mandato ¿Están listos para este presidente? Vota por mí No, mentira, no lo hagan No llevaría las cosas por un buen camino De verdad que no lo hagan Espero que nunca se me vaya a ocurrir hacer eso Ahorita en esos momentos, no, 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 no No me gusta nada de esos temas Bueno, estamos aquí Estamos listos para pasar Buenos días, señor Pantoja Mayor Gambo Trucha Diga, señor ¿Se puede lavar el hocico? La presta cagada ¿Sí? Lo siento mucho, señor Disculpenme ¿A qué huele el mío? A popó, señor Perfecto Eso tenía que ver Bueno, estamos aquí en la habitación Esa es la entrada Pásale Chequen esto Por acá tenemos un reloj antiguo de oro De 24 kilates Está pesadísimo Mayor Gambo Trucha Señor La soldadilla, por favor ¿Cuál es la gartija? Conmigo arriba Señor Eso es mucho, señor Dale, dale, bonito Dale, dale Señor, creo que ya está abusando un poco Y creo que voy a hacer algo que no tengo que hacer ¿Qué vas a hacer? Señor, le apesta la boca a popó Ya le dije ¡Ah! ¡Qué merda de trucha! Mayor Gambo Trucha Venga, Mayor Gambo Trucha ¡Venga, Mayor Gambo Trucha! ¡Venga! ¡Venga! Hoy Esta casa tiene fantasmas No les había dicho Pero hay una niña Que se escucha llorando Por las noches Por las mañanas Por las tardes Tengo miedo, la verdad Mucho miedo Mayor Gambo Trucha ¡Venga Gambo Trucha! ¡Venga Gambo Trucha! Quiero exprimirle esa espinilla que tiene ahí ¿Puedo? Sí, señor Ok Señor, no sea tan cruel, por favor No sea tan cruel Señor ¡Eso! Señor Señor Porque este vlog se está atorglando algo muy bizarro Ya saben, Trucha Mi hermanito Gracias a Dios Nos está acompañando en este momento tan especial para nosotros Estamos haciendo cuatro conciertos aquí en este país Un país ajeno al nuestro Un país muy lejano al nuestro Aparte Estamos en otro extremo del mundo Aquí es invierno cuando nosotros estamos en verano O sea, la verdad que todavía no puedo creer las cosas que están pasando Ya puedo quitar la pose De verdad, muchísimas gracias familia Nunca me cansaría de agradecerles todo este cariño, todo este amor Comenten acá abajo ¿Dónde quieren que nos presentemos? ¿En qué parte del mundo quieren el 13-13 Tour? Pero bueno, sigamos Este reloj, como les decía Dijeron que es de gorro La puedo echar a mi maleta Puedo echar a mi maleta 14 kilajas Esto también es de gorro Esta habitación está bañada en oro Súpertecha, por favor Venme la verdad La entrada Es como un recibidor Aquí tenemos una puerta ¿Qué? Es un baño Baño de visitas ¿Qué? Bañito chiquito Bonito Acá tenemos otra puerta O sea, justo por aquí entramos Y acá a un lado tenemos otra puerta Que esa puerta se la voy a enseñar más adelante Con la compañía de la lindura mayor Porque me da miedo Aquí tenemos los fantasmas Que me dijeron que aquí morieron dos personas Y me voy a mostrar a continuación Bueno, por acá tenemos Juanita Qué bonita, qué bonita Vamos a llegar Tenemos esta especie de cúpula Se le puede llamar así Y aquí tenemos a este gran hombre con su espada ¿De qué se hará este material? Bronce Wow La maleta está bien Mayor Tomotrucha Nos vamos a hacer ricos Ricos Sí, sí, está pesada Lejor aquí Vamos a... Tenemos acá A un tipo que se parece a mí No sé quién es Si alguien sabe quién es Por favor, comenten Sí, se parece a mí ¿Y este se parece a Mayor Tomotrucha? Bueno Acá tenemos un cuadro de Venecia Vean qué bonito es Venecia Like si quieren que sorteemos un viaje a Venecia Para ustedes Yo por ahí vi un día que estaban haciendo un mame De que nosotros los íbamos a llevar a Europa Y creanlo que sí lo podemos cumplir ¿Por qué? Pues creemos Se lo merecen Si quieren que hagamos eso Like, díganos a dónde quieren que los llevemos Quizá a París Quizá a Venecia Quizá a Roma Ustedes deciden Chequen estos detalles, familia Qué bonitos detalles Me recuerda a Hércules Por acá tenemos una salida de emergencia Porque esta habitación tiene su propia escalera Y bueno, este es nuestro cuarto Aquí está la alentona mayor Aquí está Quima Y bueno, vamos a seguir Chequen esta área Por acá tenemos un residuador Demasiado hermoso Y lo más hermoso de esto es la vista Chequen Vean la vista Y aquí se ve todo Santiago de Chile Hola Por acá tenemos una salita Pero vean los detalles O sea, de verdad los detalles La altura Las de labros Acá tenemos televisión Una bocinita para escuchar canciones Para perrear Wow, wey De verdad Esto es de la reina Isabel, ¿no? Es lo que nos dijeron Pero esto no se puede abrir Esto es una reliquia Obviamente nosotros Somos vagos Ahorita lo vamos a abrir Con nuestros truquitos ¿Saben? Nosotros nos dedicamos Bueno Por acá tenemos Una mini oficinita No más El detalle No más Vamos a prender el purito Aquí Mayordomo, trucha No, señor No, señor Eso no está Está muy mal Ya me voy A la chingada Chicos, no hagan eso De verdad Si tienen tanto poder No traten así A sus empleados Se los pido de favor Esto es La simulación De las injusticias Que hemos visto De ciertos patrones Aquí no somos así Aquí actuamos así Solo en los videos Mayordomo, trucha Mayordomo ¿Me puedes rascar Mis bolas? No, señor ¿Cómo cree? Es que tengo unas canicas Allá Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Trucha Esta es la Champions Bien, trucha Ganamos la Champions Ganamos la Champions, bro Van a mencionar Que me dijeron Que el bote de basura De esta oficinita Tenía oro Y plata Para la maleta Que nadie lo vea Porque está cabrón Están tocando la puerta ¿Quién está tocando la puerta? Ah, sí, pasele 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 por favor ¿Quieren atraer algún? Sí, por favor ¿Lo podría poner ahí En la oficinita? ¿Hay problema si me llevo Este en mi maleta? No, acá A mí por favor La maleta La arregla Ahorita le voy a reportar esto, se quiere robar. Oigan, chequen esto, como vuelve a ser bonito. Estas llaves antiguas son para abrir mi corazón. Está muy bonita esta habitación, está muy bella. Está más bonito. Dicen que todo Santiago de Chile es la mejor habitación y la más costosa. Del hotel de Santiago de Chile. Qué decepción. No quiero ser tu mayordón, es un fracaso. No quiero ser tu mayordón, es un fracaso. Interesado, interesado. Ese iba a ser el título de este video, la habitación más costosa. Pero ahora lo tengo que cambiar porque ya me dijeron que no lo es. ¿Quién dijo que sí ayer? Alguien me dijo. Chicos, por acá tenemos unas puertas que abren al comedor. Chequen este comedor. Qué bello comedor, qué delicia. Acá tenemos un vino. ¿Mayordomo, trucha? ¿Mayordomo? Dígame, dígame, señor. Ábrelo, pero con tu trasero. No, ¿cómo crees? Disculpa, chica, por lo que estás haciendo. ¿Puedes firmar? Mayordomo, trucha. Bueno, ahorita vamos a abrir esto. Pero a ver, ¿qué tenemos por acá? Tenemos una cartita. No, señor Pantoja. Te puedes llevar todo lo que veas de oro. Échale a tu maleta, no digas nada. Sal por el estacionamiento subterráneo. Y déjanos a tu mayordomo para torturarlo hasta quitarle la vida. Lo siento, es lo que piden. Y es lo que voy a hacer. No hagas caso a esos mensajes. ¡Son mil milenales! Chequen este comedor. Está bellísimo. Por acá también tiene vista. Tienen la vista del comedor. Oye, ¿qué estoy haciendo? Qué belleza. O sea, tú puedes estar aquí comiendo. Que ahorita vamos a comer. Tras, tras, tras. Vamos. La vista, bellísima. Y bueno, por acá tenemos un espejito. Espejito, espejito. ¿Quién es el más bonito? Dibuja aquí la cara del más bonito, por favor. Dios mío, este espejo no sirve. Por acá tenemos una mini cocina. Bueno, no es mini cocina porque no tiene estufa. Tiene platos, vasos, cafeteras, refri, cubiertos. Pero no tiene estufa. Bueno, como trucha, la gente quiere ver nuestra habitación. Nos puede llevar a la habitación. Hacia acá. Pero quiero ir montando. Caballito, 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 caballito. Vamos. Vale, Kima. Creo que se está pasando, señor. Se está pasando aquí. Kima, un caballo. No puedes ver esto, Kima, por favor. Es un buen pente. ¿Te quieres subir? Súbete al caballo. Ven. Te voy a subir al caballo. ¿Qué? Me dio miedo como que se me salva. El día de hoy, Kima amaneció como de malas. Intenta. Ay, ponete en pie. Un besito a tu papá. ¿Qué? Sí, amaneció. Oigan, ¿qué onda? No había visto estas garras que tiene esta mesa. ¿Ya viste, hija? Unas garras de un león. ¿Y a mí? ¿Qué me importa? ¿Qué te parece esta habitación? Hermosa. Grande, bonita. ¿Y qué crees? ¿Qué? Acabo de negociar y la compré. ¿Qué? Acabo de hacer la transferencia. Es nuestra. ¿Es nuestra? Sí. La puse tu nombre. Pero tú eres la patrona. Imbele mi patrona y la que soporto. Bueno. ¿Mayordomo? Sí. Calamales. Muerme tu trasero al ritmo de mi chasquido. No, no, no. Tuer. 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 Pero quiero este paso. Quiero este paso. Este paso quiero. Este, este. Déjame, señor. Eso. Alguien quiere este mayordomo. Hace de todo. Te lo recomiendo. Ya lo quiero sacar de este team. Ya, ya, ya. De hecho, les pago una mensualidad a quien se lo lleve. Perdón, bro. Qué traicionero es. Perdón, bro. Te sientes mal. Te sientes mal, bro. Te sientes mal. Es que te aprestan los hijos a mierda. Ya, mucho juego con el mayordomo, bro. Muchas gracias. Es que tú haces el video más gracioso, bro. O sea, le pones la pizca a los videos. Confirme. Te quiero mucho, bro. Y es broma, eh. No anda con sus cosas. Ay, mira cómo lo trata. Si él me dice que yo hago lo mismo con un video de él, yo lo hago. Ya lo sabe. Al entrar tenemos dos puertas. Mayordomo, ¿quieres acompañarnos? ¡Pero apúrate, baboso! Me exclamó el que dijo que ya le iba a dejar tranquilo. Al entrar a nuestro cuarto tenemos dos puertas. Esta es la primera que vamos a entrar de una vez. Acá tenemos, pues, clóset. Para guardar ropa. Para guardar al burro. Por acá también podemos guardar al burro. Vengan. Ahí está el burro. De este burro no hablaba, señor. Pero bueno. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un bañito. Aquí puedes zurrar. Acá te puedes lavar el trasero. Uy, ¿por qué salió amarillo el agua? Vean. Está orinando. La taza está orinando. Agua de oro. 24 bilates. Che, que me voy a lavar el trasero. Yo les digo cómo decirme. Estoy tirando agua, perdón. A ver, chicos. No veas ahora, no veas ahora. No va a dar. Estás viendo. Ahí está el agua. Ahí está el agua, loco. Ah. Un poco desagradable. Ya le cerré. Me voy a secar para que se den cuenta que sí me lo lavé por ustedes. Para que ustedes tengan la experiencia real. Ya, ya, ya me sequé. Está limpio. Lo que hago por ustedes. ¡Ay, verdomo! Dile, señor. Te puedes lavar la boca ahí. Es que tu boca huele a trasero. Entonces, eso es para lavar el trasero. Y supongo que tu boca la usas como trasero. No, no. ¿Cómo crees? No voy a lavar ahí la boca. ¿Por qué te huele a popó, bro? ¿Por qué te huele a cagada? Ok, bueno. Chicos, por acá se pueden bañar. Pero este no es el baño principal. O sea, sí, pero no. Esta habitación tiene dos baños. Qué locura. Vamos a salir de esta área. Y por acá está la otra puerta. Que también tiene básicamente lo mismo. Tiene su caja fuerte. Tiene su batita. Para que parezcas el de la mansión de Playboy. ¡Mayordomo! Ponte esta batita, por favor. Ok. Ahora como para qué o qué. Qué voy a hacer o qué. Ahora tú serás mi patrón. Ah, bueno. Yo soy tu mayordomo. Eso me está gustando. Señor trucha, asociado. Mire señor, primeramente, caballito. Ok. Lo quiere así o más parado. Así está bien. Ok. Camine hacia la habitación. Ok. Qué divertido es esto. ¿Quieres que relinche? Sí, relinche. Grite. Ahora, haga un… ¡Oh! Por el dije me pegué en el diente, bro. ¿Qué pasó? No se me quebró. No sé qué está pasando, amigos. Pero bueno. Acá tenemos el baño principal, por así decirlo. Chequen esto, esta hermosa tina Wow Parece una piscina Pero es bella, es muy bella Acá tenemos otro cuadro de Venecia Tenemos pues los espejitos ¿Qué es esto, güey? Una pastilla azul ¿Qué hace aquí, güey? Qué locura Qué raro, güey Bueno, que no es mía Ok, para acá tenemos el estruzado Acá tenemos otro lava-anos ¿Tú para qué? Es el lava-anos, tú lo que dices ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué, qué? Perdón, me cayó la cara, güey No dijiste que era lava-anos 3,000 O sea que esto te lava todo el intestino, bro Lucha, ven, bro ¿Cómo se abre esto? Mira, ven, mira Y es agua del enague, bro Es popó Pero bueno, no tienes problema Si te apesta la boca No, bueno, todo bien ¿Qué onda con esto? O sea, con eso te puedes lavar la garganta De aquí sube hasta acá Guau, qué locura Les juro que yo no uso esas cosas Esto es como para los riquitos Qué raros son los riquitos, eh Pero... De repente Ok, chicos Sigamos Acá tenemos más patitas Y por acá tenemos la regadera Muy bien Y bueno, ahora sí Vamos a la cama Que está hecha un desastre Menos de mi vida Duerme un segundo Voy a recoger rápido Y vuelvo Oigan, pues ahí medio recogimos A ver, chequen Esta habitación tiene otro escritorio Un recibidor Un sillóncitos Tiene vista Una vista a la montaña Lo que veo ahí arriba Si no me equivoco Es un teleférico Me quiero subir Guau, bella la vista Por acá tenemos este mueble Tenemos un refri Un bar Es un candelabro Que este sirve para colgarse aquí No lo voy a hacer No lo voy a hacer Por acá tenemos la cama Que ahí medio tendimos La tendimos muy mal La verdad Menos mal Hicimos unas escenas De esta habitación Antes de la tragedia Antes de que llegáramos Y desordenáramos esto Así que aquí se la voy a poner Por acá En esta parte del mueble Tenemos la televisión La bocinita Tenemos más vista Muy bonita por cierto Chequen Este país es bonito Lo que más 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 Me gusta de este país Es su gente Su gente es súper linda Con nosotros Y siempre voy a estar agradecido Con toda mi gente de Chile Todos los chilenos Esto es para ustedes ¡Suscríbete! 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 Me pueden compartir un poquito de desayuno, si, y donde esta Juanito a todo esto? Oigan, Juanito esta encantado con sus abuelas, a él le encanta estar con ellas, pero vamos por él. Kima es como más apegada a nosotros, como ya esta más grandecita. No, yo quiero ir con nadie, no, ella si quiere estar con nosotros. Ah bueno, esta es la puerta, que no les mostre, pero aquí pasan cosas, es verdad, hay espíritus malignos. Hola, bueno por acá tenemos a mi bella madre, en su habitación, tienen una extensión ellas a nuestra habitación, y por acá esta mi hijo, esta dormido, mi suegra, mi hermosa suegra, que no me quiere, pero... Mi hijo esta dormido, le encanta estar con sus abuelas, porque sus abuelas no duermen. Familia, y yo creo que por este room tour no hay más que mostrarles, pero no pienso terminar este video con el outro normal. Quiero terminarlo mostrándoles unas imágenes de lo que va a pasar en unas cuantas horas más, del gran concierto que vamos a dar aquí en Santiago, y no solo uno, vamos a dar tres conciertos aquí en Santiago y uno en Concepción Chile. Gracias a Dios, tenemos tres sold out. O sea, el concierto que van a ver hoy, el recinto que van a ver hoy, lo llenamos tres veces, totalmente llenísimo, totalmente sold out. Y todo gracias a ustedes, así que a continuación unas imágenes del concierto, y con eso nos despedimos. Los quiero, nos vemos hasta la próxima, suscríbanse si quieren ser parte de esta familia. Y bueno, pues ya, nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau. Suscríbete. 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 ¡Ley! 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 Y te preguntan por que me selas Yo estoy pa' ti, City, no estoy pa' cualquiera ¡Ley, yey! Solo que tú me das Me das, me das, me das, me das ¡Ley! ¡Viva Chile! ¡Ley! ¡Gracias!